Viendo El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba El Mismo Golpe y arroba Jochi Santos Señores, 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 en este programa El Mismo Golpe Vengo a uno de los reyes de las telenovelas de América Latina y del mundo Directamente desde Venezuela Para este programa El Mismo Golpe Vengo a Guillermo Dávila Dios mío, Dios mío, qué placer tener a Guillermo Dávila Aquí en este programa El Mismo Golpe, hermano, ¿cómo está usted? Muchas gracias Muy bien, duro como una gelatina Duro como la gelatina, me parece muy bien Bueno, Guillermo, tú tenías tiempo que no venías aquí a la República Dominicana Bastante tiempo, bueno, yo creo que cuando vine la primera vez Se hacía el servicio militar con lanza Oh, Dios mío Ah, bueno Mira, entonces tenían mucho, mucho tiempo Mucho tiempo Pero la gente, entonces, tú sabes que Artistas así como tú, que tienen una gran pegada Las radios, las novelas y eso Y de un momento a otro como que ese público se pierde O sea, ¿dónde está Guillermo Dávila? Y entonces, y la gente quiere saber, por ejemplo ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? ¿Vives en Venezuela? ¿Sigues grabando? ¿Qué está pasando? Por ahora yo no estoy haciendo nada, sino comprando todo hecho Ajá O sea, al principio Dígame rápido No, mentira No, estoy haciendo una serie de televisión, una novela Este, he producido teatro, hice dos novelas también Actualmente estoy terminando el disco Y la verdad No es que yo me haya desaparecido Es que qué sabrosa es la vida Sin este estrés de hacer novelas Y hacer conciertos, música Sí Entonces, mira, yo equilibré Yo dije, me vuelvo loco O disfruto realmente de la vida Y la he gozado muy bien Muy bien, muy bien O sea, que tú estás tranquilito en Venezuela Estoy tranquilo Por ejemplo, Venezuela tiene las características, señores Venezuela es muy, pero muy grande Y entonces cuando tú vienes a ver Tú encuentras un artista Que se puede pasar un año sin salir de Venezuela Pero está trabajando en diferentes estados Una cosa Sí, también pasa Bueno, yo, bueno, de hecho Nunca he parado de hacer los conciertos Porque es como lo que más lo llena a uno, ¿no? De trabajar en vivo Sí Y como que muy poco esfuerzo Porque hay una cosa, una cualidad de hacer telenovelas O existía esa cualidad Era, vamos a decir, cualidad no es Era un defecto más bien Encerrado en un estudio Más de 18 horas Diario, sí Durante 11 meses Si yo me muero Por eso es que tengo los ojos así tan grandes Sí, ya veo Me quedaron saltados ¿Cuántas novelas tú hiciste? Como 11 11 novelas Que tú recuerdes Las de mayor pegada Que aquí la gente recuerde quizás Vamos a ver, dime el nombre La primera Y voy a hacer ciertas correcciones Sí La primera Que se llama Ligielena Que realmente su nombre es Ligienana Porque Alba Robertsi era chiquitica Ah, ok Muy bien La segunda Que recuerdo Cara Sucia Cara Sucia Con Sonia Smith Dios mío Sonia Smith Era grandota Sí Era muy grande Bueno, sigue siendo grande Como agraptista Muy preciosa Sí, bellísima ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Cara Sucia Cara Sucia Con Sonia Smith Sí Este ¿Cómo se dice? Contra viento y marea Sí Era una telenovela Que no sé si la habrán pasado aquí Ajá Que es bien sabrosa también Bien buena Oye, hice una que Hice una en Puerto Rico Se llama Yara Prohibida Otra en Lima Que hasta el nombre se me olvidó Y mira Una pregunta Guillermo ¿Ahorita buscan como galán? No, como galán de Bomba de gasolina Ah, ok No, no, no Ahorita voy a hacer una serie Que se llama Ahorita se llama Las Bandidas Sí Trata la historia de Un señor que tiene una hacienda Donde Viven tres hijas Y yo estuve analizando la cosa Y realmente las muchachas Son tres bandidas Son bien Sí Son Efusivas Sí Boca grande Oh, ya, ya Y es una muchacha Son tres muchachas Realmente Fabulosas Que tienen Cautivan A tres imbéciles ¿Entiendes? Entre esos tres imbéciles Estoy yo Oh, ya entiendes Y yo estoy enamorado De una muchacha Mucho más joven Y esa historia Empieza a refrescarlo uno Y vulgarmente Se llama Las Amazonas Las Amazonas Oh, ya entiendes Que allá le decíamos Las Mamazongas Ah, Las Mamazongas Muy bien Bueno, ese es el caso De la novela Entonces en el caso Del disco Tú dices que estás grabando Un CD Un disco nuevo Ya estoy terminando Pero es un disco nuevo ¿O son canciones viejas Con arreglos modernos? No, no, no Todas nuevas Todas nuevas Todas las canciones nuevas Bueno, en el disco Yo he hecho canciones Hace años Que ahora las ¿Cuántas producciones Tú grabaste? Ay, Dios Este Mira, yo creo que Alrededor de 12 discos Más o menos 12 discos Con pegadas Todos Realmente Sí, sonaba Hasta el huequito Del disco Sonaba Sí, una cosa No, no lo tomen a mal No, no, pero bien El orificio Que era un LP Lógico, un LP Guillermo Tú vienes de una época Donde los galanes A veces había que ponerlo a hacer Cuando no había novela Pero con la diferencia Es que tú pegaste canciones ¿Te han buscado Ya no tanto como galán Como papá De alguno De los muchachos En novela O algo O solamente la serie Porque Mamá me llamó ahora Que sí Guillermo Dávila Que estaba aquí Sí Mamá que sí Que era usted Claro Usted oye Usted Gracias Yo era niño Cuando yo estaba Con mi jelena Un bebé Claro Lo que pasa es que te conservas bien Pero Yo soy como el guineo Parado por la cácara Upa En Venezuela Tú sabes cómo se llama eso Acabo ya Cambur Cambur Sí, señor Yo soy mucho de Venezuela Hay mucho término Porque yo trabajo con Daniel Salco Tú entiendes Eso se tengo Ay, no Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno Daniel Salco Aquí soy Ay, bueno Escúchame Daniel Salco Y yo Daniel Salco Y yo Somos hermanos ¿Qué mis hermanos? ¿Verdad? ¿Verdad? Ana Carmen León Un saludo grandísimo Sí Un beso Ana Carmen Una pregunta Guillermo Una pregunta ¿Qué tú eres? ¿Cómo la cosa? O sea, más que todo Tú eres cantante O actor de novela O por actor de novela Te buscaron para cantarte ¿Cómo fue el asunto? Yo en el fondo Me siento un perro de la calle Ah, cojones Sí En serio ¿En el frente del mío? Sí No, no Cuidado ¿Me gustan los perros? Sí No, no, no Mi respeto Lo que pasa es que Yo digo perro de la calle Porque Es así como que ando en el golpe mismo Por decir Sí Dale que te pego Que ahí voy Voy para adelante No importa No, no Pero en ese momento ¿Qué fue lo que pasó primero? O sea ¿Fue Guillermo Dávila el cantante? ¿O fue Guillermo Dávila el actor? Y luego cantante ¿Cómo fue? Lo que pasa es que Yo fui formado en una escuela Que se llamaba Centro de Capacitación Integral Para las Artes Escénicas Ahí teníamos Música Actuación Iluminación Electricidad Sonido Por si no la pegaba en el frente Claro Que pasara para atrás Que hay más de uno Que anda por allá atrás ¿Entiendes? Y son muy útiles De hecho Tengo amigos que son escritores Gente que está metida Dentro de la televisión Inclusive Haciendo cine Fuera de Venezuela Dentro de Venezuela Gente que no llegaron a ser actores Pero son tremendos compositores Y son arreglistas Sí En fin Este Particularmente Cuando yo entro en las telenovelas Ya yo hacía teatro musical Y sí tenía que ver con la música Cantaba Componía canciones Y música Para algunas obras de teatro Y yo creo que en principio La actuación Es por donde yo comienzo Pero me gusta mucho Sobre todo hacer las dos cosas A la vez Cierto que cuando hay una telenovela Eso es como Que me regañen Porque me dicen Vas a hacer una novela Y pienso en el encierro Así que prefiero la música Ya Música O cantante Que gente de novela Exacto Bueno señores Guillermo Dávila Está esta noche En la discoteca Que bailen con su espectáculo Con su banda La banda añada La banda añada Sí La banda añada Va Guillermo Esta noche Con todas sus canciones Guillermo Pero dejamos Un mensaje en Twitter Por favor Al señor Por loche de rayas azules Que se ubique en otro ángulo Sí otra vez Pues no deja ver a Guillermo Dios mío Bueno la gente Está escribiendo Wow Y esa es la cámara Pero esa es la cámara Que está saliendo Para internet Guay mamacita Un saludo Vamos a ver Como eso es lente Aprovechen que usé desodorante Mira el brazo Como lo levanto Sin problema Bueno No no si Es que no duermo Desde ayer Ayer estuve grabando La telenovela Y prácticamente no dormí Venía el día De los enamorados Y entonces pasé La noche en vela Ah si Si porque me voy El día de los enamorados Entonces no pude dormir Saliste de esta mañana De Venezuela Salí de esta mañana Madrugada Y no he parado Se retrasó demasiado el vuelo Llegamos aquí Aquí estamos Y ahora dentro de un rato Me va a presentar Ahí en el jet set Vamos ahora Para que vaya al hotel Y descanse un rato Claro Pero antes yo quiero Mira mira como usted Sepan el Guillermo Mira como está la gente Que quiere hablar Hay cuatro luces Nada más No cuatro luces Ponte tu audífono Por favor Que nos vamos Para la calle ¿Puedo decirle malas palabras? No, no Mala palabra no Ok Disfrazada Exactamente Señores Se revienta el panel Se revienta el panel Con Guillermo Dávila Que está En este programa Vamos a mil Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Con Guillermo Dávila Preguntas Comentarios Buenas Sí, buenas noches ¿Cómo estás? Guillermo Bienvenido a República Dominicana Mil gracias Me gustaría saber ¿Por qué tantos actores Venezolanos Están emigrados a Miami A hacer novelas Y tú Ya mantenido en Venezuela Y además Tu relación con tu hija La mayor La que tiene con Chiquiquirá ¿Cómo te llevas con ella? Escucho por radio Muy bien Bueno mamacita Por un fueguito temprano ¿Por qué tú no te llevas a Miami? ¿Y cómo está tu relación Con tu hija mayor La hija de Chiquiquirá? Te voy a contar Yo tenía Empresas en Lima Tenía Una empresa Que no tenía nada que ver Con la televisión Y decidí regresar a Venezuela Este Por unas razones muy personales Eh Seguí allí Y Mira no No he querido salir Tal vez salga dentro de De cierto tiempo Pero Yo siempre he estado trabajando Ese es mi lugar A mí me encanta Me encanta Tu patria Mi patria Y la tierra en sí Yo no soy un hombre que Marco como se dice No estoy Eh ¿Cómo se dice? Eh Sectores Territorios Fronteras Sí No No me interesan las fronteras Yo simplemente Me encanta Lo que conozco De mi país Me gusta mucho el mar Y No No veo la necesidad De irme Este En principio Por esas razones Hay muchas otras más Que yo podría seguir hablando Aquí tres horas Pero no quiero ni mencionarlo Porque esta noche Es muy especial para mí Correcto Así que Esa es una de las razones Ok La primera Y tu hija Tu hija con chiquiquirá Mi hija con chiquiquirá Primero Corrijo No es mi hija mayor Mi hija mayor es más grande Ok Yo soy prometedor Desde joven estaba Haciendo ejercicio Y me duele la espalda ¿Verdad? El varón tiene cinco años Ahora mismo Tiene cinco años Guau Y la más grande Tiene La más grande Tiene veintidós Veintidós años Va a cumplir veintitrés Y la de chiquiquirá Va a cumplir veintiuno Está en Miami Está estudiando cine Y el más pequeño Como dije Tiene cinco años Y ayer me dijo Cárgame papá Yo dije Ay me estoy poniendo viejo Dios mío Pero me dejó un dolor de espalda Don Hogy Me han desmontado un santo Pero Don Hogy Esa canción me pongo a pintar Esos son los primeros recuerdos Que yo tengo en mi mente A mi mamá le dice Guillermo Dávila Nacho Porque parece que Él se llamaba así En esa novela Nacho Mami siempre dice Ah que Nacho La canción de Nacho Esa era la sintetización De Ignacio Ajá Pero mire Mira el santo Que mande montada Deje que yo le diga A mami todo esto Nacho con queso Nacho con queso Nacho con queso Tú sabes Que come Nacho con queso Le puede dar parálisis Ajá Porque Dos semanas Más o menos Aló Después de un achazo Eso Aló abuela Buenas Aquí tengo a Guillermo Dávila Guillermo Nacho A propósito de que él está ahí ¿Cuántos años tiene Guillermo Dávila? La pregunta del millón No, no, yo le voy a comentar la verdad Yo no soy venezolano Yo nací en Transilvania Ajá Ajá ¿Entiendes? Este colmillo No, mentira ¿Y para qué quieres saber la edad, mi amor? No, no, pero tú eres un hombre Yo soy un tipo duro Ven acá, mira, toca aquí ¿Oíste? A lo buena A lo personal Sí, pero si mal Es que se mude para acá Lo mudamos a Boca Chica Que lo mudamos a Boca Chica No, no, qué malo Han puesto una edad que no es En un lugar donde yo no nací En serio Yo no nací ahí Yo entré Está asustado No, no, no Yo entré Y en el 82 No, yo tengo la verdad Guillermo Dávila es un hombre de 55 años No, cuidado, señor Yo tengo un pacto Yo tengo un pacto No hay uno más viejo que tú Sí En el piso Vamos a salir a hacer una encuesta En el piso entero No hay uno más viejo que tú Bueno, voy a decir la verdad Yo 58, 58 años Es eso Está bien No ¿Tú crees que yo tengo Yo tengo cara de 58? No, claro que no Toca aquí, mira Mira Este No, no De verdad que yo voy a decir Es que Mayor que Hoshi Yo Lo que pasa es que yo como corn No, pero Guillermo Deberías hacer un show de humor Un show de humor Sí Un monólogo Con el Y el conde del guácharo Dios mío El golpe de Hoshi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Hoshi Santos